Bien señores, en mi fin de semana especial que no vamos a mencionar nada No, basta No pasó nada No pasó nada, ese justamente ha sido el problema Claro Basta Mucha gente lo pidió durante la semana pasada, la semana pasada fue canten utos y fuimos trending topic Después se desvirtuó y el trending topic siguió dos días más con mensajes del tipo Justin Bieber, gente sexy, etc, etc El hashtag de hoy es bailen putos Que te interrumpan, porque hay una forma muy eficaz de combatir eso Después te la comento, pero hay una forma muy eficaz Bueno, bueno, bueno Señores, ha llegado el momento del Fallow Ranking Alexis Valido con nosotros, querido, ¿cuál es tu criterio, selección de lo que vamos a escuchar hoy? Bueno, lo que en un momento fue canten utos Yo ya cansado de que me desfenestren acá los temas que traía Pues decían, loco, esto en una fiesta Bueno, vamos a hacerla completa Esto en una fiesta Esto en una fiesta Excelente, me encanta Pero hay que hacer una salvedad Hay temas bailables de todos los colores, de todas las épocas y de todos los géneros Bien Esto, ¿por qué lo digo? Porque en algún momento podemos arrancar con algo que por ahí puede llevar polémica Pero no, hay que imaginarse a uno mismo en una fiesta Con la bola de espejos Claro Predispuesto a la danza Sí Y ha sido muy difícil igual elegirlo Porque me dijo que tenía un montón de temas Y es el problema que tienen los técnicos de los seleccionados más poderosos del mundo Claro Que no saben a quién exponer, a los 10 jugadores aparte de la red Totalmente Un lindo problema Un lindo problema Esa es bueno Yo tengo un problema, que a mí con ese panorama que me planteas bola de espejos Tres de la mañana y un par de ferrantes encima Te bailo hasta la marcha de San Lorenzo O sea que pongas lo que pongas Yo te voy a decir que voy a pegar por una fiesta Y baja la presión porque te irriga la sangre y te cambia de zona ¿Vamos con el puesto número 10? Vamos con el puesto número 10 Comenzó el Falor Ranking, señores Gracias por habernos escuchado Emanuel ¿Por qué haces esto? ¿Para quién laburas? Porque nos van a levantar y grabamos No conozco mucho más ¿Este es Háblame de ti? Sí Ah, bueno está Arrancó el Falor Ranking Vamos a cantar el estribillo, ¿no? Sí, claro, claro Vamos a alejarnos del micrófono No sé qué dice Hablame de ti, de tus silencios Hablame de ti, de tus amantes Y después dice señora algo, ¿no? Ah, la señora La encuentra bella como una escultura en un momento No sabemos de quién es la escultura Con Emanuel Con Emanuel ¿Sabes qué parece? Yes, owner of the lonely heart Total ¿No? Tiene un poco, ¿no? Sí Sí, qué onda que tenía Emanuel, ¿eh? No lo había pensado Con Emanuel Aparte, tenemos que pensar en Esto es como los orígenes del perreo, ¿no? De la sensualidad hecha canción bailable Eso me da muy grupo de señoras tratando de conquistar señores en la barra Tal cual Moviéndose sensualmente El señor se acerca, la toma por la cintura No es azaroso que el título sea Bella Señora, ¿no? No, claro Esto es buenísimo Calori, nunca vas a cantar, ¿no? No, sí, pero no me la sé Señora solitaria Rosquilla verano Me copa, ¿eh? Sí, claro Muy fácil de bailar Muy fácil Te rayo la pista con esto Esto es mucho más bailable ¿Cómo es que llamo este tema? Bad girl Es buenísimo Lástima no saber la letra, ¿no? No, pero qué importa Igual es bailen, puto Claro, es verdad Porque acá es cuando esto suena En el contexto que sea No importa la letra Importa el pipí Claro Sí Y como con toda la música disco El En algún momento hay dos aplausos seguidos Y de paso todas somos tilinguitas en el fondo Que nos queremos hacer las dudas Nos encanta que nos digan Che, que chica loca Que sos Que zarpada Impresionante La cantidad de mensajes que llegan al hashtag Gente sexy A follow ranking A bailar en putos Está bien, lo digo entero Si la gente después te muestra Cómo te llegan a una embarazada A las 3 de la tarde Si digamos la palabra puto No es tan grave Aparte es cariñoso el puto Que estamos usando Sí Una cosa En este tipo de temas Se arma una mini coreo Que encaran los más guachos de la noche ¿Coreo bot sí o bot no? Depende ¿Coreo bot espacio sí? No, no Expone mucho a los que no la saben Pobrecitas Sí, bot espacio vergüenza ajena No, pero que estas son de las coreos Improvisadas Claro, totalmente No, son de los temas que tienen pasito Que traje de eso Yo cuando bailo parece que estoy haciendo rehabilitación Claro, exacto En un grupo de amigos como el mío Por ejemplo Decir quién es el Juan Emilio Guido Bono El grupo ya de por sí podría traer Una discusión a las trompadas Puesto número ocho Puesto número ocho Puesto número ocho Sí Sí, bueno Era obvio Era obvio Impresionante el Fallo Ranking de hoy Es la cantidad de mensajes que están llegando Aquí a gente sexy Gran cielo, ¿no? Con este pedazo Gran cielo Gran cielo Arrancamos con Emanuel Pasamos a Rosquilla Verano Y ahora el nuevo orden Esto es como Music 21, ¿no? Triángulo de amor bizarro Como ninguno de nosotros se va a casar Y va a ser una fiesta Aprovechamos el Fallo Ranking El tuco capaz que sí Pero en una locación secreta Que no vamos a ver ni nosotros Claro, claro, claro El tuco a punta de pistola Obligado por el padre de una doncella Que fue poseída por él ¡Cielo! ¡Baila de puto! La hinchada brava La barra brava de los dogos La barra brava ¡Vamos! Impresionante, ¿eh? El Fallo Ranking de hoy Son muchas canciones Meteremos 10, meteremos 15 ¿Cuántas entrarán? ¡Muy bien! Bien, bien, no sabía decisión, ¿eh? Hasta ahora no hay polémica No, 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 no La barra igual es que negra, pero... Hay consenso Hay consenso A medida que nos vayamos acercando A la cima Nos iremos acercando a la polémica Sí, Adelfa pide algunos temas en particular Esto es para todos aquellos que se deprimen los lunes Bueno, miren lo grosso que es esto, ¿eh? Lo que está pidiendo Adelfa es demasiado Sí, no lo digamos porque no se sabe No, claro Puesto número 7 ¡Oh! Está bien, está bien Se nota todo Jeff Lime y su banda Electric Light Orchestra Acá da muy para el corio Sí Andón Pirulero Hay una gran versión de Los Clasiqueros Una banda que recomiendo fervientemente Sí Aparte esta te la baila el abuelo Esta une a la parte Sí, una a la parte Pero igual, Jeff Lime es un grosso Hizo un montón de cosas igual de grosso ¡Sobre todo! Claro Esta podría ser, ¿no? Claro Un plan del puto Sí Sobre todo porque esto es el estribillo para... ¡Pacete! ¡Claro! ¡Va por esto! Gran cantidad de mensajes que llegan Los mejores son retuiteados En estas cuentas, ¿eh? En X Light Orchestra Igual una banda buena Que tenía este hit Pero que era rara de escuchar Si uno escucha un disco entero Sí A ver, señores Puesto número 6 Pío, se tiene... ¡Uuuh! ¡Qué emocionadísima! Salimos del closet Se puede... No, pero esto... Corrían los años 80 Y España Importaba Hits Hop Martín Anzolazzi Estamos todos bailando Atrás del mostrador de laburo ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? Esta la sabes, Calori Estos son alemanes Cantando en castellano Si no me equivoco La sabes Setú y Jabú Setú y Jabú Quiero que cante Calo una con nosotros Ya canteo, Manuel Me estás jodiendo No cantaste, Manuel No cantaste, Manuel Estoy bailando Tengo todos los huesos Del cuerpo en movimiento Esto es como más Bailarlo tipo cool, ¿no? Así con cara de culo Sí Sí Pero igual es un temazo Ahí va, ¿eh? ¡Cielo! Alemanes ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Alemanes ¿Qué sabes tú de mi placer? Es muy cool esto, ¿eh? Puesto número 6 Es muy tranca esta igual, ¿eh? Sí, pero es que contrasta un poco Pero yo he vivido momentos en la pista Con gente bailando sacada esta canción Pero vos tirás un baile en putos con esta Sí Bueno Qué mejor, qué mejor canción Claro La coyuntura los favorece, ¿no? Vendimos 6 temas Quedan 5 y va Nustrat ¿Me parece un buen momento para cortar el Falorranking? Para mí no, pero igual, mandemos, ¿no? Mandemos Señores El Falorranking explota ¿Querés saber cuáles son los 5 primeros puestos del Falorranking de Bailen putos? Espera 2 minutos y medio Ahora sí, señores Vamos a tirar un par de bonus tracks ¿Cuántos, cuántos bonus tracks tiramos? Tres bonus tracks Excelente Tres bonus tracks antes del top 5 Qué regalón En Bailen putos No, no Primero bonus track Sí, Ava Ava Pero te elegiste un tema Waterloo ¿No viste? El casamiento de Muriel, maestro El casamiento de Muriel, mirá lo que me regaló Claro, pero era chiquito Qué sé yo El casamiento de Muriel ¿No bailaste esto? Sí, te lo bailo Más o menos Pasando otro bonus track No, no Estoy sintiendo el rechazo No estoy disfrutando tanto de Waterloo, eh Bueno Entonces pasemos a otro A ver Pero, ¿sabes cómo? Sí Saco, me convierto ¿Sabes qué? Trajo Waterloo la porquería esa Para que ahora este la pegara más todavía Es que se usa mucho el saco que llevaste para el casamiento Para tirar el código ¿Tirar el código? ¿Cuál es este tema de Luis B? De pronto flash Uno de cuando tenía 17 años De pronto flash Tú dices De pronto flash, boludo El que solo conozco el estrenillo No se ve ni cómo empezaba El calor Puede ser formativo el calor ranking ¿Viste? Acá viene Ahora A ver De pronto flash Ah La chica de bikini azul De pronto flash Cambiando Esto tiene colo Impresionante ¿Tiene colo de esta? ¿Cómo es? A ver Para irte lo muestro Tiene que bailar normal Ahí Y cuando hace de pronto flash Tirás un como un flash con la mano ¿Entendés? Atento Atento el video del tucu bailando La coreo de la chica del bikini azul Que nos falta que venga Que va a estar en nuestro blog En gente sexy.fmrocanfob.com Acá desespera Es muy desordenada Y tení un poco de dignidad Y saqué el video De la embarazada baleada Loco Ya fue Por Dios Mirás esta Flash Es como no culpes a la noche Si basta Nos queda un bonus track ¿No? Si señor Un bonus track Antes de entrar al top 5 Si 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 Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien No es medio bajón No Me gustan esas que te preparan Si porque es como Esta todo mal Pero voy a estar bien Claro Claro Hay bien cara Es la que canta Pero no le importa a nadie No le importa a nadie Esto es como Se abre la mesa dulce Pero Ah no Pará Que queda un toque bastante Esto es calzas y polainas ¿No? Si Esto es calzas y polainas Y un balde de agua Calle todo el tiempo Por eso Requería tener polainas Y bailar así Cuando era chica Era lo más Hacía un repiqueteo ¿No? Si Era lo más El repiqueteo era El repiqueteo era Maniacs me parece ¿No? Si Claro Maniacs Maniacs Loqueadito Es la misma película Pero es diferente El Hubiera jurado Que era en la misma canción No Baile Puta No Si Gran tema Es verdad Como te vas preparando Te vas poniendo bien En el día Si Ahí abriste la ventana Entra el sol Qué pena no saber la letra No But I feel it Disbelieve it I can't get the end of the rising To fall Llego Se Con Reaction I Con Reaction Yo no Baila Can No, no sabemos la letra de Grillo Orán Impresionante Ahora sí, ¿no? Puesto número 5 Bueno, si cantaste así Sí, no pasa nada Puesto número 5 Mirá lo que se te viene, ¿no? Explota el palo ranking Llegan muchísimos mensajes ¿Vos tenés mensajes? La barra de los hermanos Gid Estoy con toda, Alecí Se discutió Se discutió esta canción Igual se traía ¿Cuál era de los billis que se iba a traer? Tiene que ser esta Vamos con el estribo, ¿no? Cuando llegué Con toda, ¿eh? Impresionante Por suerte el que nos queda es el que canta esto Ah, ese vecino lo acordaba Claro, sí, el que queda es el del palcete No, no Morís murió Morís fue el primero en irse Morís fue el primer Barry queda Morís murió Siéndonos a su apellido Impresionante la cantidad de mensajes Muy groso, ¿eh? ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? ¿Empeones? del cólera ahí para que sonara trashy. Muy bueno. Impresionante lo que está sucediendo aquí en el Fallo Ranking. ¿Cómo sería el camarín de los Vigis en esa época? ¿No llegaban los grupos y los chan? ¡Que vaya la primera luvia! ¡Hola, bienvenido! Era como ahogar un bato en un balde. Lo que se parece a vos. ¡Puesto número 4! Puesto número 4. Se va poniendo cada vez más caliente el Fallo Ranking. Bailen putos. ¡Ah, me muero, me muero! ¿Ya la sacaste? Enciende tu motor, salala, la, la, la. Esta tiene coreo. Esta tiene coreo. Enciorela sabe la coreo. Ay, si me la acuerdo que la bailo, pero no me la acuerdo. Llegan muchísimos, muchísimos mensajes. Muchísimos. Enciende tu motor, yo soy tu león. Ricky Martin, haciendo una versión de una canción de un grupo español que la hacía en inglés, que se llamaba Fling a Little Dogging. No me acuerdo. Impresionante, eh. La cantidad de veces que ha hablado. Es el día que más veces dije impresionante. Sí. Con la época de los rullos locos. Enciende tu pasito, por favor, Fiorín. ¿Qué tal, tenés? Tenés. Chicos, no me va a salir bien. No me va a salir bien. No me va a salir bien. Claro. Dominar. No me va a salir como a mí. En mi cara hay cruz. Mi corazón es para ti. Ahí va, ahí va, ahí va. Este es el típico que bailan todas las minitas, ¿no? Sí, pero yo creo que esto... Esta es de la época cuando las minitas todavía pensaban que podían curar a Ricky Martin. Claro que se acercaban y decían, ¿qué va a ser, Pud? Ah, ¿no? Maravilloso es lo que está sucediendo en el Fallo Ranking. Hoy hay tres millones de mensajes, ¿eh? Esto hace bailar al cantante de Emperio. Y lo que me guiará es. Sí. En la de nada, nadie no puede dominar. En la de como tú, perdí la dignidad cantando en este Fallo Ranking. Puesto número 3. Sí. Sí, claro. Claro que sí. Está muy bien. Nos íbamos acercando a... La, la fiesta, la música de casamiento. La. Como te pusieron. Está muy bien. Multicultural, perdón. Lo que es muy lindo de esto, ser la corio, que la escena del mundo sea un güey, ¿no? No me acuerdo. Bueno. Que van. Ok. Y después viene el giro. Vamos, ¿no? Cuidado. Sí. Sí. Vamos todos ahora, ¿eh? Sí. Y ahora sí, el baile. Calori, te queremos ver. Por favor. Y-N-C-A Y-N-C-A Se pone muy contento Y-N-C-A Creo que dice la C al revés Y-N-C-A Dios mío Ya se asquitó el calor Impresionante lo que está sucediendo En este estudio de la rock and pop Mucha gente bailando Nuestro último programa antes de que nos echen de la radio Dale un buen radar porque ponés Y-N-C-A Y el primero que levanta la mano ya sabés Es como Madón Quedan dos puestos Vamos al puesto número dos Sí, sí, sí La canté en una clase de teatro Bien, bien Vamos a ver si yo estamos cantando a poco Dice el Be Forever Blue Que es lo que nos va a pasar si seguimos viendo esto Impresionante, maravilloso Si, señores Sigamos, eh No lo seguimos, eh Debe ser la letra Nadie sabe la letra A ver si la buscan Yo la sé, ¿verdad? We can make love more Yo te sigo Mucha gente se sabe la letra, eh I'm so in love with you I'll be forever blue God, you can make love with you He's love, eh ¿Qué pasó? No, el Palo Ranking es un lugar que lleva confesiones terribles Alejandro Nagui dice Confieso que bailé William Seag arriba un bafle Y Airazor lo puse en la Z-95 Vamos todavía Aguanta Bueno, te voy a pedir silencio Vale, te pido silencio total ¿Eso es el puesto número uno ya? Y que Alexis, ya en el puesto número uno Se termina Yo la macho Año 1996 Gran año, sí Una canción que pegó toda la vuelta Y pegó más todavía toda la vuelta Cuando nos enteramos de que uno de los autores de esta canción Había sido ni más ni menos que Leo García Lo pidieron, lo pidieron, lo pidió Delfa Lo pidió Delfa Le estamos cumpliendo el sueño a Delfa Es verdad Y Leo, Leo Me contó en esta radio que se había puesto como otro nombre No me acuerdo El Samba También tenía coreo esta, eh Aparte duró un montón Yo me acuerdo en el 99 se bailaba Escuchame, tengo una neda Yo tuve a lenguaje para señas Lenguaje de señas Y esta Y esta la sabía en lenguaje de señas En lenguaje de señas, dale No me acuerdo Esto es vos, Carlos, no a carnicería O Mila, me muero por vos No, pará El piano no es el de Graysor Es esa onda Es esa onda Como mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar ¡Canta, Carlos! ¡Canta, Carlos! ¡Cantanolos! Es la isla del sol ¡Baila el mundo! La isla del sol ¡Vamos! ¡Se viene la onda del merdo! ¡Se viene la onda del merdo! Sí, es muy iration, ¿eh? Vamos, 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 vamos Todo comenzó Ahí está el coro, ¿ves? Algún tiempo atrás en la isla del sol Se cruzaron en los caminos por casualidad Tu sueño era tener un plasma, ¿no? Claro, sí Poder mirar Señores, se nos va haciendo la hora Algún tiempo atrás en la isla del sol Se cruzaron en los caminos por casualidad Se cruzaron en los caminos por casualidad No la cortes acá, por favor, no la cortes ¡Cielo! Bueno, nos tenemos que ir, gracias Vale, Yubasta por la operación Fini, Ayelen, El Turcu Fiorella, Calo, Alexis Valido Siempre un grupo maestro Ah, mi sueño es tener un brazo Sí, el mío también Mi sueño es quedarme aquí en la Rock and Pop Escuchando Rock and Closs Con Mariano Closs El análisis de todo lo que sucedió este fin de semana Mil perdones por dejarle este clima Que es lo que tenemos Perdón, Mariano, sí, sorry Perdón, mil sorry Chao, muchachos Más de lo que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos En la isla del sol